Si, doctor y director Aldo Miyashiro regresa a la pantalla grande como protagonista de la nueva comedia romántica Calichín, donde interpreta a un futbolista en decadencia que busca recuperar al amor de su vida. Calichín, la nueva comedia peruana protagonizada por Aldo Miyashiro y Juliana Molina, que se estrenará a nivel nacional el jueves 10 de noviembre. Calichín es un jugador de fútbol que era talentoso, que estaba en Europa y que le iba muy bien, pero que es insinciplinado, que es medio borrachoso, que es mujeriegón y que va descendiendo de nivel hasta llegar a Perú nuevamente y terminar un equipo de la liga casi de segunda división. Él sigue en lo mismo, sigue con su juerga, sigue con su desorden hasta que aparece una novia que es la novia de toda su vida, la que él siempre amó y que lo dejó por irresponsable y le presenta a su hija. Y le dice, tienes una hija, acá de nueve años, te la presento. Y se la tienes que dejar. Y ahí comienza un poco el conflicto, ya comienza un poco la historia y ahí comienza quizás las ganas de cambiar. Yo creo que Calichín es una historia de amor. Es una comedia romántica, es una comedia muy dulce sobre lo que significa a veces el amor y cuando te aparece y cómo quieres cambiar. De eso se trata de Calichín, es la historia de un hombre que probablemente quiera cambiar por la gente que ama. Un elenco de populares figuras acompañará al productor y conductor de televisión en esta cinta familiar, que cuenta además con la participación de tres famosos youtubers. He tenido el placer de trabajar con dos maestros como Tulio Losa e Irma Mauri. Trabajo con Andrés Silva nuevamente, con Guillermo Castañeda, con Miguel Isa. Juliana Molina, es la chica casi de mi novia colombiana, es una actriz colombiana muy interesante, además con mucha fuerza. Zoe Arevalo es mi hija. Y están, como dices tú, youtubers bien conocidos. Está Mox, que está en el equipo de fútbol donde yo juego. Andy Nsen, que es un periodista. Y está Gerardo Pé, que también es parte del equipo de fútbol. También nos contó detalles de cómo surgió la posibilidad de realizar esta película y de las dificultades propias de grabar en la Sierra Permanente. Al final de 2014 me llamó, en septiembre de 2014 me hizo la propuesta, yo feliz, estaba muy contento de tener la propuesta. Acepté y después se fue trasladando el tiempo de rodaje hasta que se grabó. Y hoy es una realidad. Es difícil grabar en altura cuando el rodaje tiene que ver con una cuestión física. Entonces el tema de fútbol era complicado, las carreritas, la grabación. Pero más allá de eso, es paja que no todas las películas o todas las comedias sean limacentristas. Y haberse ido a un sitio tan lindo como canta, como Brajillo, La Chaki. Y los paisajes que ha logrado plasmar y las imágenes que ha logrado plasmar, Ricardo, creo que son hermosas. Aldo aprovechó la oportunidad para invitar a la comunidad universitaria a no perderse la película Calichín. Me invito a toda la gente de Usil TV a que vea Calichín. Es una película que de verdad los va a divertir, los va a conmover, la van a pasar bien, van a poder verlo con su enamorada, creo que los va a llevar a usted por su historia de amor. Y también hay bastante fútbol y bastante emoción, así que vayan a ver Calichín. La van a pasar bien y un saludo a toda la gente de Usil TV. Muchas gracias por esa entrevista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!